Nunca me digas que no Cuando te saque a bailar Negrita si sos la flor Más bonita que tiene mi carnaval Negrita si sos la flor Más bonita del carnaval El viento quiere encontrar La lluvia que lo mojó Venando vive de amor Pobrecito porque un charco la atrapó Venando vive de amor Porque un charco la atrapó No te vayas de mis cerros Por favor no me dejes No te lleves mi pañuelo Que de amor me moriré Ay, enero tilcareño Devolverme mi querer Segundita chango Lunita llorando estoy Las penas de un gran amor Decime si algún cardón solitario La vio con mi corazón La vio con mi corazón La vio con mi corazón Ramito de soledad La vio con mi corazón 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 Cuando me escucho cantar Esta cueca para el carnaval No te vayas de mis cerros Por favor no me dejes No te lleves mi pañuelo Que de amor me moriré Ay, enero tilcareño Devolverme mi querer No te lleves mi pañuelo 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 No te lleves mi pañuelo